Asesinato, sinónimo de mujer en Oaxaca La muerte empaña el Día Internacional de la Mujer. Nada que festejar cuando mujeres que viven para defender a otras mujeres son hostigadas y asesinadas. Fueron las palabras de la doctora Leticia Briseño Mas, investigadora de estudios de género y feminismo en el Instituto de Ciencia de Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca al referirse a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Cuando observamos estos asesinatos y la manera tan cruel en que ocurren, pensamos en que esto ya no puede seguir así, que necesitamos no solo visibilizarlo, sino generar espacios para poder resguardar a las mujeres, para poder visibilizar esto que está haciendo y necesitamos reclamarle al Estado, que cumpla su papel como protector de toda la población, pero en especial de los grupos vulnerables. No lo está cumpliendo y eso es realmente grave. Diversas investigaciones desde las ciencias sociales, así como reportajes periodísticos, demuestran en los últimos 10 años la alarmante escalada de asesinatos contra las mujeres. Como ejemplo, en lo que va de la actual administración pública en Oaxaca, ya se rebasaron los emblemáticos 407 asesinatos que prendieron los focos rojos para solicitar activar la alerta de género en Oaxaca. La evidente situación alarmante que vivimos demuestra que las autoridades de gobierno han sido rebasadas y no han podido contener la oleada feminicida. Bristeño Mas asentó que debemos ser conscientes que la situación que vivimos hoy no puede ser tolerada. Creo que hoy es un día no para festejar, creo que no tenemos nada que festejar. Y no lo tenemos que festejar porque observamos en nuestro Oaxaca la persecución de mujeres que trabajan en la defensa de otras mujeres y que están siendo perseguidas y que están siendo reprimidas y que están siendo hostigadas. No podemos festejar cuando observamos que cada día ocurre un feminicidio, cuando observamos que estos feminicidios se dan de manera muy cruel. No tenemos que festejar cuando observamos la violencia y el acoso que seguimos sufriendo las mujeres jóvenes, sobre todo en las calles. No podemos festejar, no tenemos que festejar. Y no podemos festejar cuando vemos que las instancias encargadas de procurar el resguardo, la protección, se queda en la inacción, con políticas públicas poco claras. Esto no lo podemos festejar. Y creo yo señalaría que este es un día para reflexionar y para ver que sí es cierto, hemos alcanzado avances, estamos en espacios, algunos espacios con tomas de decisiones, pero son insuficientes. Aún hace falta mucho trabajo por hacer, hay que sumar más esfuerzos, pero hay que ser conscientes de que la situación que vivimos hoy con la violencia que viven las mujeres realmente ya no puede ser tolerada. Basta ya de violencias a las mujeres. Basta ya de la violencia contra las mujeres.